saludos amigos buenos días el primer día del año hoy es lunes por la mañana temprano ahí están los pájaros bañándose mira tirándose agua casi todos están tirándose agua con un clase de frío que hace bueno para nosotros aquí en la florida que estamos acostumbrados a un clima más caliente entré aquí al aviario ahora y están tirándose agua todo le gusta bañarse cuando mientras más frío hay más agua le gusta tirarse por el río vamos a echarle la pasta de huevo ya lo tengo preparado tengo y está hasta tibia porque ahora mismo acabo de hervir los huevos por la mañana aquí adentro se siente frío yo siento fría aquí estoy súper abrigado me he puesto una fila de cosas y estos pájaros están tirándose agua por los por el río ponerle la comida a los pichoncitos para que la madre le vaya dando ella salió del nido temprano porque no la veo ahí el nido estaba afuera salió salió a tirar las patas y a buscar comida la comida está la pasta está tibia porque como yo hice los huevos ahora por la mañana así que incorporan este equipo Zoom dale al ar identifying la pizza de huevo y salió el bosque, conectine molestí con ve sus Parks y Partner. ¡Suscríbete! Primer día del año. Se acabó el año pasado. Vamos a ver cómo va la cría este año. A ver si salen buenos pajaritos. Que canten bien. Tengo que rellenar algunos comaderos ahí. Porque aunque tienen la comida no está mala, pero están medio... Tiene un poco de frío. Ahora que hay frío está, comen más. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Esto es mojar en todo el comedero porque se empieza a bañar y se sacude. y tiran agua para todos lados como aquellos juegan que se prenden las luces si hay mucha friedad ahí mismo empiezan a bañarse y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos nos vemos ahorita. Gracias siempre por ver el canal les digo. Por compartir los videos. Por suscribirse. Ya estoy terminando de echarle la pasta de huevo. Entro unos minutos nos volvemos a conectar. Yo voy a darle la comidita a los pichones pequeñitos. ¡Os vemos! Gracias por ver el canal.